Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hacer en este vídeo, en la práctica, lo que vamos a hacer es un hipaquitine casero. Y me diréis, ¿y qué es eso del hipaquitine? Pues el hipaquitine es, digamos, el medicamento que de forma normal tenemos que dar a nuestro gato si tiene insuficiencia renal para que viva más años. Pensad que la insuficiencia renal del gato no tiene cura. Ningún gato se cura de insuficiencia renal. La enfermedad va progresando, va progresando hasta que el animal fallece. En el caso de las personas tenemos la capacidad, gracias a la ciencia, de tener trasplantes renales. Pero en animales que yo conozca nadie hace trasplantes de riñón. Con lo cual tenemos que hacer que la alimentación del gato sea una alimentación que nos evite, básicamente, la absorción de fósforo, fundamental. Que no entre fósforo en el organismo del gato. Y para eso se da, básicamente, el hipaquitine. ¿Qué lleva el hipaquitine? Lleva lactosa, por un lado, lleva chitosan. El chitosan, igual lo conocéis mucho porque es un producto que en humanas se utiliza para perder peso. El chitosan no son más que esqueletos de crustáceos marinos que tiene, las personas que tienen un exceso de peso, te lo tomas y no se absorbe tanta grasa. En el hipaquitine se introduce el chitosan porque parece ser que tiene efecto en la absorción de ciertos radicales ureicos que pueden afectar al riñón. Y, en cierta manera, como es carbonato cálcico, básicamente el chitosan, también ese carbonato cálcico nos hace que se absorba menos fósforo. Y, en tercer lugar, el hipaquitine lleva carbonato cálcico. Vale, estáis de acuerdo. Veréis en la etiqueta del chitosan, os dejaremos el producto en la descripción por si alguien lo quiere comprar, porque, bueno, lo que os voy a explicar es un poco, no es muy, es muy fácil de hacer, pero es un poco quisquilloso si queréis llamarlo de una manera determinada. Pues, el chitosan lleva un poquito de fósforo, tan apenas lleva un 0,01, es decir, es básicamente calcio. Y el calcio aportado en la dieta, el carbonato cálcico, nos hace que este fósforo, que puedan tener los alimentos, que aunque vayamos con cuidado, porque haremos recetas para gatos con insuficiencia renal, siempre hay una pequeña parte de fósforo. Por lo tanto, ¿cómo se hace un hipaquitine casero? Pues, básicamente, por un lado, cogiendo huevos, muy importante, el huevo, el que consumáis vosotros, no hace falta que cojáis aquí y pongáis a poner a hervir huevos ni nada, nada, olvidaros. Los mismos huevos que utilicéis para vosotros, tenéis la precaución, si tenéis un gato con insuficiencia renal, de guardaros las cáscaras, ¿vale? Tal cual, las guardáis, las laváis, muy importante lavarlas, ¿eh? Ponéis el grifo, yo esto ya lo he hecho antes, tengo aquí unas cuantas, las recogí en un trapo, ¿eh? Básicamente, pues, lo que hemos hecho aquí, las he puesto en el trapo, tenía que, es del huevo hervido y coger las cáscaras. Una vez tengáis las cáscaras hervidas, como pueden quedar todavía, restos de algo de proteína, esto se pone sobre una bandeja, se pone en el horno a 100 grados durante 10 minutos, que cualquier resto orgánico que pueda quedar, incluso después de que hayas lavado concienzuamente la cáscara del huevo, pues se elimine. Y luego es tan sencillo como pasar por el mortero, que nos quede un polvo fino. ¿De esto qué daremos? Pues, ahora luego haremos recetas para gatos con insuficiencia renal, donde, por una parte, casi siempre me veréis que pongo un poquito de queso fresco, la lactosa, ¿eh? Veis que no hacemos las cosas al tuntún y luego una fuente extra de carbonato cálcico. Pensad que este carbonato cálcico de la cáscara del huevo prácticamente no lleva nada de fósforo. En la cáscara del huevo hay un poquitín de fósforo, pero tan apenas. Y con esto conseguiremos, ya os digo, lo iremos viendo en siguientes recetas. Que la absorción de fósforo sea menor, que no se nos formen piedras, esto es un efecto secundario que tiene este medicamento, con tanta facilidad en el riñón del perro, o en el del gato, perdón, o en el del perro, que ya haremos recetas también, pero siempre vamos a jugar. O bien con el hipaquitine, el hipaquitine es, en el caso del gato, creo que es un gramo por cada 5 kilos, como los envases son de 60 gramos y vienen a costar esos 50-60 euros, es muy caro. Yo, honestamente, no me parece ético cobrar esa cantidad, porque el chitosán lo podéis encontrar incluso en el Mercadona, vale 2 o 3 euros. No vamos a dar chitosán, pero un trocito de queso fresco y la cáscara de huevo tenemos un producto que vamos a ahorrar 60 euros, señores. 60 euros cada 15 días o un mes, en función del peso del gato. Y ya me diréis, pues aquí, en siguientes recetas, haremos las recetas, veréis, para gatos de 5 kilos, básicamente porque en un gato de 5 kilos damos una cáscara de huevo entera. Pero ya os digo, machacada, bien machacadita y mezclada con la comida, que veréis que añadiremos a las comidas un poquito de queso fresco. Ojo, siempre y cuando el animal no sea intolerante a la lactosa. Como ya lo sabréis, lactosa y cáscara de huevo, tenemos un hipa que tiene casero. Y me ha salido, sin haberlo deseado, un bonito pareado. Venga, cuidaros mucho. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!